Institución Universitaria CEIPA. Educación Diferente. Bienvenidos al curso de Matemáticas Financieras en Excel. El propósito de este video es comprender y analizar los conceptos básicos en los cuales se apoya la matemáticas financieras, ya que es fundamental para comprender y solucionar los ejercicios e interpretar cada uno de los resultados que arroje los problemas. Existe una costumbre entre los estudiantes de matemáticas financieras y es la solución mecánica a los ejercicios, lo cual contribuye posteriormente a una mala interpretación de ellos. Cuando se plantea un ejercicio se debe analizar bajo la luz de los siguientes principios. 1. Valor del dinero en el tiempo. 2. El interés. 3. Equivalencia. Valor del dinero en el tiempo. Para comprender este concepto fundamental de las matemáticas financieras, vamos a partir de una pregunta que dice ¿Es lo mismo recibir un millón de pesos dentro de un año que recibirlo hoy? La respuesta a esa pregunta sería no, por las siguientes razones. Por la inflación. La inflación es un fenómeno económico que hace que el dinero pierda poder de compra con el paso del tiempo, es decir, dentro de un año se recibirá el mismo millón de pesos, pero con menos poder de compra de bienes y servicios, ya que la inflación le ha quitado poder de compra. Debido a lo anterior, el millón de pesos se debe invertir en alguna actividad con el propósito de protegerse de dicho fenómeno y adicionalmente generar alguna utilidad. Esto se le conoce como el costo de oportunidad. Y por último, el dinero se debe observar como un bien económico, como lo es una casa, un automóvil, etc. Y por lo tanto, tiene la capacidad de generar más dinero. El interés. El uso del dinero no puede ser gratuito. Si aceptamos la opción de recibir un millón de pesos dentro de un año y no recibirlo en el día de hoy, estamos aceptando que se use nuestro dinero. Por tal motivo, se debe reconocer una cantidad adicional que llamamos interés. El interés es la medida del valor del dinero en el tiempo. Dicho de otra forma, el interés es simplemente un arriendo pagado por un dinero tomado en préstamo durante un tiempo determinado. Equivalencia. Dos cantidades diferentes en diferentes fechas son equivalentes, aunque no iguales. Por ejemplo, dos millones de pesos de hoy son equivalentes a dos millones doscientos dentro de un año. Si la tasa de interés es del 10% anual. En conclusión, para un inversionista es diferente en términos económicos recibir hoy dos millones de pesos que dos millones doscientos dentro de un año. Esos dos valores son equivalentes financieramente para este inversionista. Hay que tener cuidado porque el concepto de equivalencia es subjetivo, dado que depende de las expectativas de rendimiento del dinero para cada persona. Diagrama de flujo de caja. Todas las operaciones financieras se caracterizan por tener ingresos y egresos, los cuales se pueden registrar sobre una recta que mida el tiempo y duración de la operación financiera. Se ha adoptado señalar los flujos con una flecha hacia arriba a los ingresos, y los egresos con una flecha hacia abajo. Este registro gráfico se conoce como diagrama de flujo de caja. Vamos a explicarlo a través de un ejemplo. El señor Ricardo Pérez deposita en una entidad financiera el 1 de enero de este año un valor de 500 mil pesos, y después de seis meses retira la suma de 550 mil pesos. Esta operación financiera puede ser analizada desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista del prestamista, es decir, desde el señor Pérez, y desde el prestatario, que es la entidad financiera. Vamos a analizarlo desde el punto de vista del prestamista. Cuando el señor Pérez deposita los 500 mil pesos, se denomina el momento cero, y se representa con una flecha hacia abajo, ya que este depósito es una salida para el ahorrador. El segmento de recta representa el tiempo de la operación financiera. En este caso, la operación financiera tiene una duración de seis meses. Y por último, miremos, cuando el señor Pérez retira los 550 mil pesos, se representa con una flecha hacia arriba, ya que es un ingreso para el señor Ricardo Pérez. Si lo analizamos desde el punto de vista del prestatario, el depósito del señor Pérez representa un ingreso para la entidad financiera, por lo tanto, lo mostramos como una flecha hacia arriba, y el retiro de 550 mil pesos representa una salida para el banco.